Pero atravesar un arco de meta, ponerte en ese arco de salida, hacer esos kilómetros y llegar a meta, hay pocas cosas que se puedan igualar a eso. Entonces, me da pena que nos perdamos ese regalo que nos da la vida, que es correr y sentirte fuerte y tener un cuerpo que te acompaña. Y muchas veces las mujeres nos subimos a la báscula, ¡ay, que engordado dos kilos estas piernas! ¡Da gracias a esas piernas! Que te llevan a todas las metas diarias, ¿no? Se nos olvida muchas veces y si le hablásemos más a la mujer de la emoción, y al hombre también, de la emoción que el deporte despierta en ti, yo creo que tendríamos a gente corriendo todo el día.